El programa de la Universidad Complutense está trabajando con nosotros, conjuntamente, con todo el equipo del museo para el desarrollo del plan de protección para las colecciones. Esta mañana yo creo que ya se ha expuesto a agradecer, por supuesto, no he agradecido al director general, al subdirector y director del Instituto del Patrimonio Cultural de España, al equipo que ha organizado este evento y, por supuesto, a todo el público que hay aquí, que realmente es impresionante ver este aforo que ha quedado completo hablando sobre estos temas, porque demuestra la sensibilización que hay actualmente para todos los profesionales que trabajamos en el mundo del patrimonio, el tema de los desastres que día a día lo estamos sufriendo, se ve, ya no es noticia novedosa, sino que los desastres naturales, ya sea por el tema del calentamiento, de la inconsciencia del ser humano, es evidente, el patrimonio cada vez podemos tener el patrimonio más en riesgo. Con lo cual, que existan estas iniciativas y que exista esta legislación que se va desarrollando, como se ha expuesto esta mañana, enfocada a atender a estas problemáticas y a estos eventos, demuestra que, bueno, podemos al menos amenuar o atenuar las posibles consecuencias de estos grandes desastres que se nos avecinan. Para contar o poner también un antecedente sobre el museo, yo creo que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, yo creo que es conocido por todos, se inicia en 1990 con su ley, viene de los anteriores Centro de Arte Reina Sofía, que se formó en el 86, y de las colecciones que venían del antiguo MEAC y que había sido anteriormente el Museo de Arte Moderno. Durante el 91, desde el 91 hasta ahora, el museo ha crecido enormemente, ha sufrido, bueno, o ha tenido una gran ampliación con la incorporación en el 2005 del museo de la parte de Jean Nouvel, del edificio Jean Nouvel, además de contar con dos edificios como es el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal. Estas cuatro sedes con las que contamos actualmente el museo son más de 90.000 metros cuadrados dedicados al arte contemporáneo, 90.000 en las dos sedes principales, pero como os comentaba, también contamos con la sede del Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal. Total, el museo actualmente cuenta en torno a las más de 30.000 piezas y 200 y pico mil, porque también vamos a hablar del patrimonio del museo, no solo están sus colecciones de obras de arte, sino también están sus archivos y su biblioteca, sus archivos especiales, que cuentan con más de 200.000 ejemplares y una actividad artística que se centra en torno a las 20, como mínimo 20 exposiciones temporales que se celebran en sus espacios, además de las diferentes rotaciones que tiene la colección, que cada día, dado la política de discursos y de análisis de exposición de las colecciones, actualmente, pues cambia todos los martes, que es cuando el museo está cerrado, nos encontramos que la actividad es bastante alta. Total, y ya como cifra para englobarlo todo, los visitantes, tenemos un flujo de visitantes que ronda los cuatro millones de personas. Esto, como es de pensar al plantearse un plan de protección de las colecciones, lleva una complejidad bastante grande. El plan de protecciones nace, o digamos, esta idea empieza a organizarse de una forma ya más completa y global dentro del museo a partir del 2011, con el Tribunal de Cuentas, cuando, digamos, echa en falta que no exista sobre el papel una planificación que defina claramente cuál va a ser la actuación ante las emergencias e incidencias que vayan a ocurrir en este patrimonio. El museo, que sí que cuenta con un plan de autoprotección, un plan de autoprotección desarrollado y ya llevado desde que surge la norma y que está llevado directamente por el Departamento de Seguridad, con su jefe responsable que está aquí entre nosotros, el plan de protecciones PROCOERS, con el cual, digamos, le dimos un nombre, surge dentro y englobado dentro del plan de autoprotección, que es como tiene que ser y como se ha expuesto esta mañana, has puesto por Marta, por Miguel Ángel, por todo. Es decir, cómo este plan, de hecho, la ley exige que el plan de autoprotección tiene que cuidar también, se tiene que cuidar las colecciones y el patrimonio de la institución. PROCOERS, entonces, en el 2011 y a tenor de esta demanda, surge la exigencia de que creemos un equipo de trabajo para empezar a enfocar cuál es la problemática y dejarlo ya sobre el papel, cómo tenemos que actuar. Hasta este momento estamos actuando, evidentemente. El museo ha sufrido incidencias, ha ocurrido, de hecho, las incidencias menores son a diario, no a diario, pero aquí todos los que trabajamos en museos sabemos que ocurre, sobre todo cuando estamos hablando de los números que estamos hablando. Nos podemos encontrar incidencias que son atendidas, es decir, hay una respuesta donde se involucra a diferentes departamentos que suele ser siempre seguridad, suele ser mantenimiento, suele ser colecciones, exposiciones, o sea, los diferentes departamentos que trabajamos en el museo estamos involucrados a atender, pero no existe una estructuración ni está sobre un papel, un papel o no un papel, sí que estructurado y metido informáticamente para que sea capaz de atenderse. Como acabo de explicar, la actividad es bastante grande, las obras están muertas, pero se mueven, no paran de moverse, los objetos están cambiando de su sitio, las salas, los espacios se modifican constantemente, no es un, como ocurrirá en la mayoría de los museos, no es un museo que no se mueve, sus muros se trasladan, sus accesos se modifican, es decir, hay una rotación constante y un cambio constante, estamos viviendo en ese cambio. Cuando surge esta necesidad nos damos cuenta que atender a esta necesidad, primero requiere que estemos todos, todo el museo metido, entonces se crea una comisión que integra todos los departamentos que estamos trabajando en el museo, dirigida y coordinada principalmente por el Departamento de Seguridad, por el Departamento de Mantenimiento, por el Departamento de Conservación y Restauración y dentro de la Subdirección General, Gerente y Artística. Y de cada departamento se crea y se convoca una mesa con un representante o los representantes que se estime necesario de cada departamento involucrado en el museo. De tal manera que se crea una mesa, una comisión que se reúne como mínimo dos veces al año, a principios de año y a final de año, para hacer el seguimiento, primero los objetivos y al final se habla de los objetivos del año siguiente y en qué momento nos encontramos del plan. El plan, como decimos, surge después en el 2012, lo primero que cuando vamos a actuar y vamos a plantearnos cuál es el trabajo, qué es lo que tenemos que hacer, ya hemos creado esta mesa, ya sabemos todos los que estamos involucrados, tenemos que hacer un estudio y un conocimiento en profundidad de cuál es la situación y el panorama. Aquí es donde empezamos a contar con la asistencia de Pilar, qué Pilar es la que va a trabajar a fondo y se va a dedicar a ver cómo nos encontramos a nivel nacional e internacional, cuál es el panorama y cuál va a ser el desarrollo. Y a través de estas mesas de trabajo se va estructurando y desarrollando el trabajo en el museo, con el fin de optimizar, lógicamente, y poder dedicarle tiempo, como de bien la máxima que nos dijo Pilar al principio cuando empezamos a trabajar, es dedicarle tiempo para gastar el máximo de tiempo para poder usar el menor tiempo posible cuando no lo tenemos, es decir, ante una emergencia. Ese es el proyecto, surge con la idea de atender las colecciones del museo, de todas las obras que se encuentren dentro de estas cuatro sedes, o sea, nosotros seamos responsables de ellos, obra o patrimonio, es decir, archivos y colecciones. No quiero alargarme mucho sobre este tema porque lo que realmente creo que es interesante escuchar es a Pilar, que es la que más ha trabajado en este proyecto, proyecto que surge de la necesidad, con este análisis que os comento, de la necesidad de ser activo y de no ser un papel. Nos damos cuenta que en un principio, es decir, vamos a sacar un informe, vamos a sacar un plan sobre papel y nos damos cuenta que sobre papel no puede existir, que tiene que existir coexistiendo con la existencia de la actividad profesional y la actividad que estamos desarrollando. Y se tiene que integrar a todos los sistemas de trabajo del equipo. Y aquí es donde, digamos, nos lanzamos y nos lanzamos al gran proyecto que realmente para mí considero que es la gran novedad y que es integrarse enteramente en el trabajo del museo y poder tener una respuesta en el momento que ocurra, una respuesta actualizada al segundo, al momento, porque sabemos, tanto como se ha hablado ahora mismo, comentaba Ángel Luis, o se ha comentado Miguel Ángel, la necesidad de trabajar con agentes externos, cómo transmitir esta información a los agentes externos y no estar dando papel mojado, que ya estamos en un problema que puede ser el fuego o agua, pues que no sea así y que sea algo activo y vivo y que sea eficaz. Sin ánimo de alargarme más, voy a pasar la palabra a Pilar con la intención de que, bueno, seguro os explique de una forma somera, porque hay mucho que decir, cuál es nuestra propuesta o cómo estamos trabajando en el museo. Pilar. Queríamos hablar de crear un sistema que fuese lo más resiliente posible, es decir, un sistema de gestión de riesgos que nos permitiese ser revisado en todo momento para hacerlo cada vez más fuerte. El Procoers es un work in progress, es decir, hemos empezado, no hemos terminado. Tiene muchísimas cosas todavía por hacer, muchas cosas para mejorar y creemos, lo que sí que queremos es que poco a poco se vaya haciendo más resistente. Otro de los marcos en los que hemos estado trabajando es, antes Miguel Ángel ha hablado de la Agenda 2030 y nosotros también hemos tomado en la parte que nos corresponde el marco de Sendai, el instrumento de las Naciones Unidas para la gestión del riesgo de desastres. El marco de Sendai es muy relevante en nuestro contexto porque es la primera vez, en el marco de Iogo, el marco anterior no sucedía, que se nombra al patrimonio cultural como uno de los elementos a proteger del riesgo de desastres. El marco de Sendai especifica que cada estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres orientada a la protección de las personas y sus bienes y puntualiza de una manera rotunda que la reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. En este contexto, y considerando que España es uno de los países firmantes del marco de Sendai, el Museo Reina Sofía, desde su plan de autoprotección en el que se encuentra incluido el plan Procoers, quiere contribuir en la parte que le corresponde a alcanzar el objetivo propuesto en el marco de Sendai. Solamente hay un objetivo, pero es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastre y reducir los existentes. En este marco nos encontramos que para abordar todo este contexto internacional en el que nos encontramos y cuál era la casuística particular del Museo Reina Sofía, empezamos a partir, el punto de partida fue tres conceptos yo creo que bastante claros. Una, la idea de la complejidad de la gestión de riesgos en colecciones de obras de arte. Otra, el problema de la diversidad de los profesionales implicados. Y por último, de la complejidad de muchos responsables en el espacio museístico. Con todo esto, pensamos que había que crear un modelo metodológico de análisis que nos sirviese para dar solución a los problemas que se nos planteaban. Ese modelo metodológico iba a ir acompañado, lo veremos con posterioridad también, de un modelo tecnológico que diese cabida a esa metodología. De esa manera, empezamos a pensar en que los modelos que se nos proponían, los modelos estáticos de análisis de riesgo, no daban solución a nuestros problemas. Y así se propuso un modelo dinámico de análisis de riesgos. Las ventajas que presenta el modelo dinámico que planteamos es que analiza las obras, los espacios y el contexto social de una forma conjunta, proponiendo un análisis global y dinámico que da respuesta a una situación también global. Porque el edificio o contenedor y el contexto afecta a la situación de riesgo de la obra. Y dinámica porque la realidad es cambiante. Es decir, frente a modelos más tradicionales y estáticos en el que el análisis de las colecciones y el edificio se realiza por separado, aquí se propone una visión holística en la que todos los parámetros son vistos en conjunto. Por lo tanto, ante una realidad compleja y dinámica, nosotros también deberíamos responder con un planteamiento, con una metodología que contemplase esa complejidad y dinamismo. Y así nos propusimos analizar el riesgo, identificando cuáles eran, en este panorama dinámico, cuáles eran nuestros peligros y cuáles eran nuestras vulnerabilidades. Y así fuimos capaces de identificar que entre los peligros identificábamos desde luego la zona donde estaba situada la obra y otro de los peligros que identificábamos era el público. Estos son clásicos, lo que pasa es que hemos sido capaces, por decirlo así, de articularlo en una fórmula. Era una manera, al ser capaz de ver estos diferentes parámetros, nos dimos cuenta que éramos capaces de analizar el riesgo de cada una de las obras y esto nos aportaba una serie de ventajas. ¿Qué ventajas? Pues que nos permitía previsualizar posibles situaciones de riesgos ligadas a las distintas variables. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una obra en una determinada zona que en otra. Es decir, el riesgo puede variar. Y otra de las cuestiones que nos proporcionaba esta fórmula era el anticipar posibles soluciones para la minimización de riesgos y la posibilidad de establecer relaciones entre el riesgo de cada obra y el riesgo global de toda la colección. Lo que nosotros hemos denominado el índice de tolerancia y coeficiente de riesgo. Creo que algo que se puede ver aquí, por ejemplo, esta obra, que es una obra que ahora mismo se encuentra en la planta primera, el coeficiente de riesgo de la planta primera es mayor donde estará situada de esta obra que cuando estaba expuesta en la tercera. El espacio es diferente y el público al que accede a la tercera planta también es menor y, por lo tanto, baja el riesgo cuando está en la tercera. Cuando nosotros hablamos en la fórmula que identificábamos la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social y también un factor que tiene que ver bastante, yo creo, con el arte contemporáneo, que es el atractivo de interactuación. Ese atractivo de interactuación tiene que ver con esas obras de arte contemporáneo que atraen a la gente y que provocan un riesgo sobre ellas. Por ejemplo, en esta obra que estuvo expuesta en el Reina Sofía en el 2012, esta obra de Rosmarie Trockel, que se ve ahí, que tiene una mosca, esa mosca forma parte de la obra, pero mucha gente, y no solamente niños, lo pueden decir aquí los restauradores, iban a espantar la mosca. Bueno, ese atractivo, ese factor de riesgo que nosotros hemos identificado forma parte también del coeficiente de riesgo de determinadas obras, sobre todo de estas obras de arte contemporáneo. Bueno, con todo eso, hemos sido capaces de articular un sistema en el que nosotros podemos ver aquí que, dependiendo de una obra como esta, que tiene un coeficiente de riesgo, yo aquí ya lo leo muy mal, bueno, 4,6, si nosotros cambiamos uno de los factores, por ejemplo, el riesgo de zona, si lo cambiamos de zona, este coeficiente de riesgo puede variar. Bueno, con todo ello, como decíamos, somos capaces de evaluar el coeficiente de riesgo de cada obra en una situación espaciotemporal concreta y relacionarlo con la jerarquización de las obras para que nos dé el índice de tolerancia y coeficiente de riesgo. Como se puede prever, con este dinamismo tan grande que se ve en el Reina Sofía, en el que cambian las obras, pero como también ha anticipado antes Jorge, cualquiera que sea visitante ha sido el Reina Sofía, lo ve, también cambian los espacios, también cambian las zonas, también cambian… El contenedor también se está moviendo. Con todo ello, entonces empezamos a pensar que tenía que haber un soporte tecnológico que sustentase todo ese modelo dinámico y lo que para nosotros supuso el pensar en la transformación digital. Es decir, integrar en el entorno tecnológico el intercambio y gestión de la información, simplificar la interacción y reporte, la consulta, la modificación e informe y asegurar la actualización. Es decir, todo este sistema no funcionaría en absoluto si no estuviese actualizado. Con lo cual, en ese modelo digital queda reflejado que todos los departamentos del museo tienen que participar. Nosotros, para explicar esto, hicimos un pequeño vídeo, apenas dos minutos, lo vamos a poner, no sé si ya nos dará tiempo mucho más, pero creo que explica bastante bien. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía custodia una colección única en el mundo. Entre sus misiones está conservar y transmitir este patrimonio. El museo cuenta desde 2009 con su plan de autoprotección, dentro del cual se enmarca el plan de protección de colecciones ante emergencias del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El plan Procoers ha sido concebido como un sistema dinámico de gestión integral con el fin de prevenir y mitigar emergencias y optimizar la protección de las obras de arte. El plan contempla diferentes niveles de emergencia y está estructurado en cuatro momentos. Minimización, preparación, respuesta y recuperación. ¿Pero qué hace de Procoers un sistema único? La singularidad del plan estriba en que es un sistema de gestión integral y dinámico. Integral porque es un plan transversal que afecta a todos los departamentos del museo y vincula una metodología innovadora de análisis con una infraestructura tecnológica. Dinámico porque se adapta a las características permanentemente cambiantes de un museo de arte contemporáneo. Para ello, el plan Procoers implementa una metodología de análisis de riesgos dinámica asociada a un sistema de información geográfica. Una tecnología capaz de almacenar, gestionar, actualizar, analizar, mostrar y transferir datos espaciales y de caracterización de las obras. Esta infraestructura de datos de colecciones ante emergencias se actualiza y retroalimenta continuamente. Además, el sistema es capaz de guardar un histórico de la situación global del museo ante cada cambio que se realice. En este momento de su implementación, nos permite obtener diferentes instrumentos como coeficiente de riesgo de las obras, informes de planificación y evaluación de riesgos, cálculo de rutas de evacuación y muchas otras. Actualmente se trabaja en la integración del sistema de gestión en la estructura informática del museo, lo que permitirá su uso según los diferentes perfiles de usuario. El diseño del plan Procoers comenzó en 2014 y se prevé completar su implementación e integración en la estructura de gestión del museo en 2020. Voy a intentar que se vea rápidamente un poco qué quiere decir todo esto de la infraestructura de datos espaciales. Cuando empezamos a hacer esto, lo primero que hicimos fue un estudio del estado del arte de la tecnología que se podía adaptar a esta circunstancia que nosotros teníamos. Se estudió fundamentalmente la posibilidad de adaptar un sistema de información geográfico, un SIG, y un BIN que se refiere sobre todo a la adopción de una tecnología de referencia en gestión digital de edificios. Con todo ello empezamos a trabajar en adaptar esta tecnología, hacer una toma de datos y adaptar esta tecnología, que yo creo que es una de las cosas más relevantes, a las rutinas del museo. Es decir, no que nosotros nos adaptásemos a la tecnología, sino adaptar la tecnología a las necesidades del museo. Con todo ello, ¿qué es lo que nosotros hemos sido capaces de hacer? Bueno, un SIG es unos planos que a su vez están trabajando con una base de datos. En esa base de datos, que está estructurada en capas, nosotros empezamos a meter ahí todos los datos que eran relevantes en emergencia. Lo que se puede ver en la pantalla es la capa en que se refiere a los usos de los espacios. Una de las cosas que empezamos a ver era cuál era el estado de los espacios, el ser capaces de prever las rutas de evacuación, el ser capaz de caracterizar cada uno de los espacios con todos los medios de protección, las instalaciones, cuál era la distribución de las obras, las fuentes de riesgo, las zonas de riesgo. Por ejemplo, por ir muy rápido, una vez que llevamos ya un año funcionando, se podía ver cuál es lo que había pasado un año en una planta del museo, por ejemplo, en esta tercera planta. Este SIG cuenta con diversas capas, como aquí, por ejemplo, se está viendo en una esquina del museo, cuáles son los medios de protección y sistemas de seguridad. Es decir, que se encuentra todo inventariado. Cuando se da de baja uno de los medios, eso se refleja directamente en el mapa. La superposición de las diferentes capas es lo que nos va a dar en cada momento, dependiendo de lo que necesitemos, la información necesaria. Tenemos una capa de análisis de riesgos y una de las cosas buenas que tiene también este sistema es que es capaz de automatizar la emisión de mapas. Por ejemplo, concretamente este es un plano de riesgo para una exposición concreta y es el plano de riesgo global de una exposición. El sistema también cuenta con datos de colecciones, lo que puede hacer que en un momento dado, este plano es una locura, pero es lo que pasaba en un momento dado en una situación específica temporal concreta en la planta segunda del museo. También el sistema es capaz de automatizar el cálculo de rutas de evacuación con diferentes parámetros. Por ejemplo, esta es una simulación que se hizo de las rutas de evacuación para la exposición de William Kentridge, que siempre se calculan tres rutas de evacuación diferentes para que seamos capaces de prever diferentes supuestos. Como conclusión, nosotros podemos decir que este modelo global y dinámico nos permite, bueno, aquí hay una serie de listas de cosas que nos permite hacer, que hay como, pues eso, el análisis permanentizado de las características físicas del espacio, un análisis exhaustivo de los riesgos, tener un mejor control sobre las obras. Bueno, el sistema también nos ha permitido a lo largo del trabajo del día a día, nos ha permitido otros resultados que son muy útiles y que aquí a lo mejor no quedan reflejados. Como, por ejemplo, la creación de un informe de planificación ante emergencias, que antes se ha dicho aquí que muchas instituciones piden ya cuentas sobre qué tiene usted sobre emergencias en su museo. Bueno, pues nosotros hemos creado lo que no sé si podría en el futuro a lo mejor llamarse un estándar de un informe de planificación ante emergencias que tiene que ver con el Facility Report de cualquier museo, pero orientado exclusivamente a la emergencia. Otros resultados que tienen que ver también con la minimización de los riesgos, que es una parte muy importante, son los informes creados que se automatizan del sistema para el personal de limpieza o para el personal de seguridad, los informes de ordenabilidad, la base de datos de incidencias, que es un instrumento de minimización importantísimo ahora mismo, y, desde luego, esto ya es hablar un poco del presente-futuro, que es en lo que estamos ahora, es la estandarización, la automatización de procesos, el mejorar la base de datos de incidencias, es decir, el partir de los datos para ser capaces de pensar en las lecciones aprendidas y, desde luego, la cooperación y coordinación con otras instituciones y organismos. Ya sé que tengo que haber terminado, simplemente que hemos tenido una ayuda de un proyecto del Ministerio y muchas gracias. No te miraba. Gracias. Adiós.